El Banco Central Europeo no ha anunciado hoy jueves nada nuevo ni se han tocado los tipos de interés que siguen en el 0,25% ni Mario Draghi ha comunicado la puesta en marcha de medidas excepcionales como esa esterilización del SMP del programa de compra de bonos soberanos. Por lo tanto todo sigue igual pero eso sí se han dado previsiones de crecimiento para el periodo 2014-2016 y también de inflación para ese periodo. En cuanto al crecimiento mejora el PIB ligeramente en 2015 y en cuanto a las perspectivas de inflación se espera un 1% para 2014, un 1,3% para 2015 y un 1,5% para 2016. Esto en cuanto al Banco Central Europeo cuyo impacto ha sido bastante limitado en unas bolsas que parece que siguen queriendo subir. Mañana tenemos otro catalizador muy importante para los mercados, la publicación de ese informe de empleo en Estados Unidos. De momento hoy se han publicado las referencias semanales de desempleo en Estados Unidos con un descenso hasta 323.000 frente a las 338.000 esperadas. Vamos a ver qué pasa mañana con el informe de empleo. Los expertos de Barclays dicen que esperan una creación de nóminas no agrícolas de 150.000 y que la tasa de desempleo baje hasta el 6,5% un nivel fijado por la Reserva Federal para subir los tipos de interés, aunque la mayoría de los expertos creen que de momento los tipos no se tocarán.